¡Suscríbete! Los clásicos más importantes del fútbol colombiano, un cruce que dio mucho de qué hablar durante la semana, que dio para previos, para notas especiales, para espacios en los que se recordó la historia y demás. Atlético Nacional recibió nuevamente con público, parcial, pero un muy buen ingreso de público a la tribuna del Atanasio Girardot. A Millonarios, que comenzó con este remate del argentino Jordana a la portería del arquero Santiago Rojas, no terminaría el partido Rojas, Rojas salió expulsado por un roce, por un choque, por un enfrentamiento con Álvaro Montero, quien también vio la tarjeta roja. Otra vez Millonarios, ahora es Daniel Ruiz, el hombre encargado de rematar de media distancia, parecía que esa era la vía que inicialmente buscaba Millonarios para llegar a la portería del Paraguayo Rojas. La tribuna, como siempre, fiesta en el Atanasio Girardot, los técnicos Bodmer y Alberto Gamero hablaron después en la conferencia de prensa habitual y ya les contaremos y les mostraremos de qué hablaron los estrategas. Repetimos las acciones, esta, la de Jordana nuevamente y ahora veremos la de... La de... Ruiz. Ruiz, la de Daniel Ruiz. Voy a saludar a los integrantes de la mesa de lo mejor de la fecha, quien me hizo el favor de aclararme quién había rematado, don Didi Ergaray, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Didi? ¿Cómo le va, Jota? Acordial, saludos a usted, a Gol y a Samuel y a todos los televidentes. Cuando reiteramos lo que fue quizá el argumento ofensivo de Millonarios en los primeros minutos y promediando esa primera etapa. En medio de todo, yo creo que terminó siendo un primer tiempo algo tranquilo para los dos equipos, muy parejo, eso sí. Quizá sacó la ventaja a Millonarios porque fue un poquito más efectivo, sobre todo en el modo de encontrar el arco rival. No con tanta chance creada, Nacional más con la posición de balón, pero Millonarios, y siendo más vertical y más profundo. Entonces, Erick Ramírez de cabeza aquí al segundo palo, se le va desviada la oportunidad Atlético Nacional y Millonarios respondía de esta manera, tratando de generar algún tipo de presión intermedia, pero Nacional hallaba espacios como este remate, por ejemplo, que le permitió a Montero salvar su portería. Ya se ponían dos a dos en aproximaciones sin llegar a esa gol, se empataba también ese ítem. Otra vez Erick Ramírez de media distancia, goleador, Sergio, ¿cómo le va a mi querido Sergio Galván? Bien, Jota Gota. ¿Quién le quedó del partido del clásico, uno de los clásicos del fútbol colombiano? Lupa Díder, Samuel, amable, excelente. No, me parece que en el primer tiempo fue partido movidito. Movidito, aquí viene el gol de Leo Castro. Está pasando un gran momento, más allá de los goles, sino cómo está jugando para Millonarios, para su equipo, para sus compañeros. La distinta alternativa que da en los movimientos y en las jugadas. No, decía partido abierto, de acuerdo, parejo. Creo que Millonario estuvo más cerca de jugar a lo que quería en esa primera parte, con esa asociación en corto. Si bien es cierto, tuvo dos, tres de remate de media y larga distancia, pero ya mostraba de que en esas asociaciones podía llegar. Y acá abren el balón a izquierda y después le queda el rebote a Castro, que define muy bien. Sí, buena definición de Castro, después del remate que deja ahí, vivito en el área, el arquero Rojas. Y Castro pone el uno por cero del partido. Buscó Atlético Nacional el empate, por lo regular de esta manera, por esta vía, el remate de media distancia. Cano es el hombre encargado aquí, alcanza a rozar en el jugador largacha y la pelota termina en el tiro de esquina. Esas imágenes de la primera parte. En el segundo tiempo, asume un mayor control de partido Atlético Nacional, busca insistentemente la portería de Álvaro Montero. Y no tiene claridad para definir, por ejemplo, en esta aparece Daniel Mantilla, segundo palo y la pelota va arriba de la portería de Montero. Mi querido Samuel Vargas. ¿Cómo le va, Samuel? Estimado JJ, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en Colombia. Sí, sí, estamos presenciando lo que fue el mejor momento futbolísticamente de Atlético Nacional, que impuso condiciones, que se plantó en campo rival y que terminó acurrucando millonarios contra el pórtico de un Montero incómodo. Físicamente no se lo vio a tope y al final comete el error de meterse en la bronca que forman Quiñones y compañía y termina siendo, para mí, rigurosamente expulsado, pero al final su comportamiento no es el adecuado. Y para hablar un poco de lo que fue el momento de Nacional, en la segunda parte, insistimos, totalizó 13 tiros. Lo que pasa es que de los 13 apenas, dos fueron al pórtico de Montero, es decir, más cantidad que calidad. ¿Usted suma a este que acaba de salvar Ginás en esos 13 tiros? Eso no es tanto un... Ah, el tiro de recén, sí, claro. Sí, sí, el que va rumbo a la portería. Sí, el que lleva camino a portería. El segundo. ¿Este también lo suma? Claro. Vale como tiro. Pero para la estadística no entra... No es al arco, correcto. Increíble. Entra como tiro, pero no al arco. ¿Cómo entiende uno que un remate que da en el poste no entra en la estadística como remate a puerta? Cosas de la... Ah. Una que otra explicación bien compleja que... Yo creo que... Con tanto término y tanta manera de acomodar el concepto del número. Usted que es un experto en el tema y que se reúne con tantos expertos en el tema, ¿no podían elaborar un documento y solicitarle a todos estos Wayscout y todos estos analistas de jugadas que incluyan un postazo como oportunidad? Es que el fútbol es tan rico, Jota, y permite tantas interpretaciones que hasta para eso. Después el VAR, Gólia, nos mostró esta situación adelantada de Leonardo Castro, que pudo haber sido el segundo de Millonarios cuando Nacional estaba lanzado en campo contrario. Aparece esta contra y creo que no queda duda de él. Sí, hay otra cámara que la muestra con mayor claridad el adelantamiento. Pero bueno, Nacional controlaba la pelota, controlaba los espacios, lo tenía en su terreno, y Millonarios estaba esperando una jugada como esta, ¿no? Que define bien Leo Castro, pero ahí la veíamos que estaba en fuera de lugar. Les tengo varias preguntas hoy a ustedes, muchachos, de lo mejor de la fecha. Una salida similar, equivocada de Montero. Yo creo que más que equivocada, tratando de resolver algo en defensa de una mala ubicación de los jugadores en defensa de Millonarios, ¿no? Es que hace rato venía golpeado. Mira, mira, mira cómo abren el espacio. A ver, sí, sí fue, sí, 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 claro. Hace rato venía golpeado, incluso desde el banquillo le decían, ¿estás bien? ¿Seguis? Calentó un nuevo todo el segundo tiempo. Claro. Y aquí Duque, aunque el balón iba desviado, le robó al arco, y no abrió bien el pie, terminó cerrándolo. Esta jugada, el choque de dos jugadores, de Atlético Nacional y de Millonarios, y el árbitro, Nolberto Ararat, que tuvo que resolver al final un cruce ahí fuerte, con tarjeta roja para los dos equipos. Los dos arqueros se fueron con tarjeta roja. Esta, precisamente, aquí aparece, ¿no? La tangana, te empujo, me empujas, voy, te doy, aparece Rojas, que corre 50 metros para buscar meter un cabezazo a Vargas. Llega el defensor del pueblo, el señor Álvaro Montero, a defender a sus compañeros. Y entre los dos, te empujo, me empujas, te meto la mano, yo también te la meto a ti, y roja para uno, roja para otro. Y se quedan los dos jugadores, los dos equipos. Eso es la lógica. ¿Sí era roja para los dos? Para mí, para Montero, ¿no? Para Montero, yo creo que le daba para la amarilla. Samu. Lo que pasa es que abandonó en el arco, va directamente a increpar al arquero de Atlético Nacional, es dar demasiada papaya, para hablar en términos, vea, bien castizos. Ahora le cuento, gole, algo que me contaron los muchachos de producción, que me dijeron los muchachos de producción en torno a Novoa con Millonarios. Ok. ¿Era roja para los dos? ¿La viste así? Yo la veo bastante exagerada, pero en todo caso eran tarjeta para ambos arqueros. No creo que para uno sí, para el otro no. Bueno, estamos a punto de cerrar el compacto con la victoria de Millonarios, que desde el 2017, no sé si alguien tiene el dato exacto, no pierde en Medellín. 11 partidos. 11 partidos. Ese fue el único disparo en la segunda parte de Millonarios, que atapaba Chippy Chippy, el que tapó Chippy Chippy. Bueno.